Y el día de hoy nos acompaña el presidente de Asojuntas, Vicente Ivániz Torres, quien nos contará sobre las entregas y los kits a los demás presidentes de las Juntas de Asojuntas. Ven, vengan a las páginas de precios y conténganle a nuestros televidentes sobre estos kits. Muy buenos días para todos los televidentes que os observan en este programa tan importante. Agradecerles a ustedes por invitarnos a contarles a toda la comunidad cipatideña de una gestión que hemos logrado a través de Asojuntas, pensando en las herramientas fundamentales para desarrollar las tareas comunales. Es así que gracias a los compañeros de Asojuntas y con la ayuda del representante José Caicedo, que a quien le doy un saludo donde quiera que se encuentre, hemos logrado conseguir inicialmente 20 kits, que hoy se suman a 60, para 84 juntas de dirección comunal que tenemos en el municipio de Espaquilá. Claro que agradeciendo inmensamente la participación del señor alcalde Luis Alfonso Rodríguez Balbuena, que también se comprometió inicialmente a cofinanciar 10 kits, pero que, viendo que era un ejercicio importante, también coayuva con otros 15 más. Entonces, en total, la administración municipal ayuda con 25 kits a las Juntas de Acción Comunal. También agradecerle al ingeniero Wilson García, que hizo una gestión y consiguió 10 kits, que también le ayudan a otras comunidades. De esta manera, vamos sumando entre todos, también algunos concejales de la ciudad que golpearon y consiguieron 5 kits. De esta manera, entregamos 60 kits a las Juntas de Acción Comunal, para que puedan desarrollar sus actividades. ¿De qué se componen estos kits? Hay que hacer claridad, porque no se sabe qué es esto. Y estos kits se componen de una carpa de 6x6, que dan 24 metros cuadrados, que fácilmente pueden ubicar 45 personas sentadas cómodamente, para hacer cualquier actividad, cualquier ejercicio, en cualquier comunidad cicloquileña, o veredal, al igual que 35 mesas, perdón, 35 sillas y 6 mesas plásticas, ¿sí? Que les van a servir para desarrollar esta actividad. Una torre de sonido, pero entonces tiene dos efectos. La entrega. Las Juntas de Acción Comunal, que clasifican con carpa, no clasifican con sonido. Hay que dejar claro esto, porque si no, todos los comunales van a decir, no, a mí me dieron esto, pero no me dieron aquello, no. Los que les corresponda sonido, no les va a corresponder carpa. Dejo claro esa parte. En este momento ya se está haciendo entrega de estos kits. Felicitamos las 60 Juntas de Acción Comunal, que fueron favorecidas de estos kits, por varias razones, por su trabajo, por su compromiso, por su organización, en la parte de documentación que tiene, en la parte jurídica, etc., etc., en la parte de estatutos, todo lo que tiene que ver con la organización comunal. También decirle a las 24 Juntas restantes que no clasificaron para estos elementos, que a su Junta seguirá trabajando, seguirá golpeando para llegarles con estos kits y de esta manera entregarle a las 84 Juntas de Acción Comunal sus kits completos. Esperamos que en un tiempo muy corto logremos hacer esta actividad de una manera o de otra. Seguiremos trabajando, seguiremos insistiendo en que esto sea una realidad. Bueno, cuéntame a los seguintes, ¿cómo se llevó a cabo el proceso para determinar a quiénes entregarían los kits? Bueno, vuelvo y lo repito. La entrega, inicialmente nosotros la gestión la hicimos de 20 kits, que es lo que yo podría dar o precisar cómo se logró seleccionar estas 20 Juntas de Acción Comunal. Básicamente, por el tema de lo que tiene que ver con la organización en la parte jurídica, me refiero a los estatutos, a los que tenían su cuenta bancaria aperturada, a los que habían hecho la gestión o la diligencia para sacar el RUP del presidente, el RUP de la Junta, y que tuvieran su reconocimiento del Instituto Departamental de Acción Comunal. Las primeras 20 Juntas que nos llegaron con toda esta documentación, pues lógico, tuvimos que tenerla en cuenta, más el compromiso y el trabajo comunal que nosotros lo estamos observando. Nosotros, la Junta de Segundo Nivel, pues nuestro ejercicio no es otro que velar porque estén haciendo el trabajo comunal, como lo dice la Ley 743 de Acción Comunal del año 2002, que es lo que nosotros estamos trabajando. Bueno, muchas gracias por haber estado ante las Cámaras de Acción Comunal. Gracias a todos ustedes y gracias a todos los comunales. Un saludo especial para 1.300 líderes comunales del municipio de Ciudad de Acción Comunal. Por otro lado, también nos acompaña Lucía Teresa Chauta Cañón, presidenta de la Junta de Acción Comunidad de Santa Isabel, quien nos contará un poco sobre el beneficio que recibió con este equipo. Bienvenida a las Cámaras de Acción Comunal y contámonos a nuestros talentos sobre esto. Muy buenos días, muy agradecida con las ojuntas y con las personas que hicieron posible que estos kits llegaran a las comunidades de Zipaquirá. El kit que me correspondió a mí es una carpa de 6x6, 6 mesas plásticas y 30 sillas plásticas. ¿Cómo los beneficia esto? ¿En qué los ayuda? Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos un saludo comunal, pero también tenemos un polideportivo amplio y una zona verde amplia. Las diferentes actividades que tenemos nosotros en nuestra comunidad, muchas veces nos vemos como cortos de espacio y esto nos va a colaborar mucho en todas las actividades que nosotros realizamos para mujeres, para niños, también en la iglesia que el padre a veces necesita y las diferentes actividades que nosotros tenemos programadas ahí en el polideportivo del barrio. ¿Por parte de quiénes fue esta gestión para que ustedes recibieran este kit? Bueno, fue la gestión de Asojuntas, el ingeniero José Caicedo, el señor alcalde, Wilson García y algunos concejales que tuvieron unirse a esta labor de poder beneficiar a varias juntas para darles herramientas para que puedan realizar una mejor actividad con sus comunidades. Bueno, ¿cuál es la recomendación que se le da a las juntas que no fueron beneficiadas? La recomendación es, pues, uno tener todos sus papeles al día, tener sus cuentas. Yo sé que es muy difícil, de pronto hay juntas que dicen, es que nosotros no manejamos dinero, pero en el momento que lleguen, pues, lo van a necesitar, es mejor que el dinero no se maneje de bolsillo, sino se maneje en una cuéntica, así sea muy mínimo el dinero que ingrese a esta. Igual, pues, realizar diferentes actividades, yo por lo menos invito a todas las juntas de acción comunal que hayan sido beneficiadas, que estas herramientas que nos están entregando no vayan a quedar allá llenas de polvo, sino que la comunidad sea beneficiada y que la calidad de vida realmente de nuestras comunidades se vea realmente mejor gracias a las diferentes actividades que les van a realizar con estos kits. ¿Cuándo se finaliza la entrega de estos kits? Bueno, que, eso sí, yo creería que es, no sé, todo depende de la rapidez con que los presidentes beneficiados vayan a recoger estos kits, porque hay que ir primero al comisariato, a recoger la carpa y luego ir al salón comunal de Samaria. Hay que comunicarse con don Wilson, Mejía, el de oficina comunal, que ellos son los que están entregando estos kits, porque hay que firmar el oficio de comodato de este kit. Bueno, muchas gracias por haber estado entre las cámaras de prepos. Muchas gracias a ustedes y a toda la comunidad de Zipaquirá. Bueno, a todos nuestros talentos, continúen con más información y programación aquí en Aprecus Canal 5.